Creo llegué al fin, me voy a dar por vencido. Siempre me gustó la tecnología y todo lo relacionado con automatizar, aunque en ese tiempo no sabía exactamente lo que conllevaba el hecho de automatizar. Siempre quise tener una especie de programa que me enviara e-mail sobre recordatorio de tareas de la escuela o cosas así. Eso solo quedó en una pensamiento. Por necesidad entré a trabajar en un call center y pues estuve ahí muchos años pensando que a lo mejor podía desarrollar una carrera. Obviamente no fue así. Nació la oportunidad de tener mi propio negocio y con esto me llevo a tener más tiempo libre y el hecho de poder estudiar. Mi negocio funcionó perfectamente. Era un lugar de renta de videojuegos que complemente con ciber y papelería, el cual funcionaba perfectamente. Este tipo de negocios no sé en los distintos países, ahí de donde nos estén viendo, por ejemplo sé que Jean-Pierre es de Perú, pero el ciber, que es decir un cibercafé, unas 3, 4 computadoras con internet, una impresora con papelería y renta de videojuegos, así con unas 2, 3 playstations y eso. Aquí en México, bro, son todo un mito, son toda una leyenda. Son, no sé, son muy de culto ese tipo de negocios. No sé allá en sus lugares, pero era en ese entonces tener un negocio así era como, la rompiste, bro, abriste tu propio Starbucks, ¿sabes? Perfectamente. Me dio para poner empleado y empecé a dar soporte técnico a empresas. Un día una empresa me pide que sí les puede hacer una página de internet y les dije que sí sin saber. Empecé a leer y supe lo que era WordPress. Ojito con este compa que es movido. Es movido, o sea, por... Ha hecho más que nosotros. Hizo su propio negocio, lo levantó, lo trabajó, le alcanzó incluso para que personas lo contrataran como para dar soporte técnico y luego alguien le pidió un desarrollo y se puso a investigar, llegó a WordPress. O sea, por él, obviamente por él no quedó. Vamos a seguir escuchando. WordPress. Les pude hacer la página con una plantilla y me di cuenta que había negocio, pero entre más leía, más me daba cuenta de que también necesitaba adentrarme más en la programación si es que quería realizar páginas más especializadas, con mejor rendimiento o de tipo de aplicación web. Llegó la pandemia y pues el soporte técnico se acabó. Mi negocio casi cierra, aunque quedo con secuelas, por lo que nunca más pude generar lo que percibía al principio. Bueno, esto yo también lo viví en su momento cuando yo estaba freelanceando y pues que de hecho no me iba mal. O sea, estaba en mi prime y de pronto se me juntan un montón de cosas, entre ellas la pandemia. La pandemia hizo que, bueno, y la neta para mí es pandemia entre comillas, pero bueno, no hablemos de temas de conspiranoicos que soy. El tema es que cuando llega ese asuntito del COVID, literalmente yo tenía como cinco o seis clientes en ese entonces y tres, y tres se me fueron a la basura y uno de ellos era básicamente mi sugar daddy o el que me mantenía. Entonces de pronto, oye, pues se acabó. Pandemia, pandemia rompe negocios, ¿eh? Ojito. Principio Tuve un rayo de luz al escuchar todas esas noticias durante la pandemia de la cantidad de programadores que se estaban contratando, especialmente programadores sin experiencia que las empresas estaban dispuestas a invertir en los entry levels. Terminé en el 2022 y para mi sorpresa, entrevista tras entrevista, tras entrevista nunca se concretó nada. Cabe mencionar que sabía perfectamente qué decir y hacer en una entrevista de trabajo ya que había hecho trabajo de reclutamiento en el call center, así que skills de comunicación no tenía problema. Todo se convirtió en no hay experiencia, no hay experiencia, etcétera, etcétera. Empecé a leer sobre cómo buscar trabajo de programador y la mayoría decía que debería de tener un portafolio para así mostrar al menos que se hacer lo básico. Realice varios repositorios, ejercicios en algunas páginas de ejercicios de lógica de programación y así presentarlos en próximas entrevistas. Decidí aventarme al ruedo nuevamente, pero no pasó nada. A su vez se escucha noticias de despidos de programadores, porque... Es que este compas se aventó todo el dramón, ¿no? Llega la pandemia, se le cae su negocio, como se nos cayó a muchos. Entra la pandemia y empieza a ver un montón de inyección de capital en empresas tech y se empiezan a contratar programadores o pseudo programadores a mansalva. Tráiganme programadores. Pan, pan, pan. Empiezan a contratar con unos sueldazos, con unos sueldazos. Pasa la pandemia, pasa un añito y se empiezan a ir todos esos programadores que contrataron vía pandemia y se empiezan a caer todos esos changarritos porque, bueno, habían sobrecontratado, ¿no? Habían sobrecontratado literal. Simplemente contrataron porque había mucho dinero y querían levantar una startup lo antes posible. Así que, bueno, todos esos desarrolladores supongo que se filtraron y se fueron al trash y a empezar de nuevo. Este compas se aventó todo el dramón y en ese entonces él estuvo haciendo muchas entrevistas, muchas solicitudes y no más. No. Quedó. Porque había una sobreoferta. Empresas grandes despiden a diestra y siniestra. Gente experta dice que por lo pronto solo se necesitan sinios. Después aparece la inteligencia artificial y algunos otros dicen que ahora o pagarán menos o pedirán programadores con más habilidades que puedan ser apoyados por la IA. Es que, güey, nos está dando un recorrido por el tiempo exquisito. Lo que quiere decir que literal este güey todo ese tiempo estuvo metido en el business. Estuvo metido, estuvo concentrado en quedar dentro del business pero aún así quedó fuera. Un poquito yo siento que le pudo haber jugado en contra el no estar rodeado de una comunidad posiblemente. No sé si estaba rodeado o no de una comunidad pero no sé. Que haya insistido tanto y no haya quedado en ningún lugar es un poquito extraño también la verdad. IA. Bueno, un poco de experiencia con negocio propio debió servir de algo así que me hago de un portafolio. Hago mi página con diseño personalizado. Bueno, pausa. En este punto en el que él dice después aparece la inteligencia artificial y algunos otros dicen que ahora o pagarán menos o pedirán programadores con más habilidades que puedan ser apoyados por la IA es el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Sobre todo ahorita. Y es el punto en el que la gente que, por ejemplo, sigue el canal y que es junior es donde está sintiendo el rigor porque no están siendo contratados o les está costando muchísimo ser contratados. Sí, es que un poquito todo, todo se empieza a sumar. Todo. La inteligencia artificial ya llegó y pues los juniors son los primeros afectados en ese aspecto. Sinceramente y entre más arraigo haya hacia la inteligencia artificial más complicado siento yo que va a estar el tema para los juniors. A menos de que bueno, los juniors por sobrevivencia, por la ley del más apto empiezan a evolucionar. Vamos a descubrir si eso sucede. Personalizado, no usando WordPress sino realizando el desarrollo desde cero, use SvelteKit. Ah, a mí se me hace que este usuario es este Jean-Pierre, usó SvelteKit, nada más Jean-Pierre usa SvelteKit. SvelteKit, página de Facebook, agrego promoción, algunos videos con desarrollo de proyectos pequeños. O sea, fíjate, el güey pagó hasta publicidad en Facebook para promocionarse. Pequeños, no pasa nada. Me pregunto, ¿qué habrá de mal en mi perfil? No, güey, está como para deprimirte. O sea, si lo listamos, si nosotros listamos los puntos que él fue siguiendo, sería el roadmap perfecto de lo que nosotros como creadores de contenido sugerimos a cada que nos preguntan. O sea, es como el roadmap, güey, literal, tiene todo el background este compa. ¿Qué habrá de mal en su perfil? Yo creo que no lo va a poner, no lo va a presentar. Hubiera estado interesante que nos pusiera su portafolio, que nos pusiera su currículum vitae para poder entender un poquito más, pero no lo hizo. Empiezo a buscar más sobre lo mismo que yo hago y me topo con lo siguiente. Infinidad de programadores freelancers ofreciendo lo mismo que yo a unos precios ridículos que no sé si es por regalar su trabajo o es porque la moneda de su país está tan devaluada que aún cobrando lo que cobran. Sigue siendo redituable para ellos. Esto es algo que yo les he comentado últimamente sobre todo en TikTok. Si tú entras a una plataforma de freelancer y esperas romperla nada más porque sí sabes y ya tienes un montón de proyectos desarrollados, ok, tú podrás ser la última Coca-Cola del desierto, pero no tienes en cuenta que vas a competir contra indios, indios de la India, que vas a competir contra venezolanos, que vas a competir y discúlpenme por ahí, contra argentinos. No sé si es que no tiene nada de malo, pero a lo que voy es cada quien pone su precio acorde a cómo está su moneda. Entonces, si tú llegas desde, por ejemplo, México, que su moneda no está tan devaluada como, por ejemplo, Venezuela, Argentina o la India, pues tus precios por ende y por lógica van a estar un poquito más altos que los de ellos. Y encima, güey, no es que llegue cualquier indio a poner su portafolio. No, güey, tú te metes al perfil de los indios. Yo me acuerdo que yo me metí al perfil de los indios y es que literalmente era gente que había trabajado en Uber, en Facebook, con un chingo de proyectos, un montón de buenas calificaciones. Además, pagan el plan premium para que su propuesta le aparezca primero a los clientes. Simplemente es muy complicado competir en ese ambiente en el que es internacional. Es muy complicado. Ellos Grupos de Facebook donde una persona pide una página y aparecen alrededor de 40 posts ofreciendo el servicio de páginas web. ¿Cómo se puede competir con eso o cómo se puede entrar a ser elegido? Tal vez el día de hoy, junto con algunos otros problemas personales, hicieron que me quebrara y tomara la decisión de tirar la toalla. Una disculpa para todos aquellos que pensaban que esto iba a ser un post directamente relacionado con programación, pero creo que necesitaba desahogarme o al menos escuchar que no soy el único o que no todo está perdido. No, es que no es por nada, pero yo sí me identifico. Me identifico y tengo suerte de seguir en el rubro, la verdad, porque yo también en su momento quebré como freelancer. Luego, afortunadamente, y la neta, pues porque CPHP nunca he estado sin trabajo, nunca he estado sin trabajo más de dos meses. Entonces, en ese aspecto sí he estado como bendecido de que, bueno, quebré como freelancer, entré en una mala racha, eso sí, pero luego, pues bueno, sí pude conseguir trabajo más o menos rápido y me he ido moviendo y sigo coleccionando añitos en este rubro. Entonces, bro, me identifico, nada más que pues yo sí la libré, tú no y no sabremos por qué no la libraste y la neta, tu historia sí está triste, sí está triste y yo te entiendo perfectamente cuando hay un montón de gente participando y dando presupuestos estúpidos con con los que uno no podría ni comer, pero repito, miren, un dólar a pesos argentinos, ochocientos, ochocientos, bro, un dólar a pesos mexicanos, ¿cómo, bro? ¿cómo? ¿cómo? diecisiete, diecisiete punto veintiuno en pesos mexicanos, en pesos argentinos, ochocientos, casi novecientos, bueno, ellos me estaban echando mucha presión y me, y pues me faltó cierta lógica y pues me cancelaron y nos quitaron el proyecto y hasta me regañaron, llevo dos días sin dormir, ¿qué te puedo decir Mau Román? yo también en su tiempo recibí regaños, la verdad, vivo con el miedo de que algún día uno de mis clientes me encuentre en redes sociales y me haga un tiktok o algo así, güey, ah, ahorita no me da miedo porque, pues ni modo, cosas que pasan, pasas que cosan, no te estreses de más, Mau y sífilis, digo, sé feliz, así que sí, trabajé a lo tonto, fue mi primera vez con Apis en Laravel y funcionó, le metí varias librerías, Dropzone, Fancybox, CK Editor, Sweet Alert, todo el kit, todo el kit, etc, etc, me quedó muy bien, solo tuve unas fallas, fuck, bro, bueno, ese proyecto, bro, al repo, al portafolio y al LinkedIn y preséntalo en LinkedIn, haz un post en LinkedIn y miren, esto es lo que puede hacer, este proyecto hace esto y aquello y al otro, pídele a ChatGPT que te lo redacte y ya tú lo ajustas y lo presentas, bro, no te me decepciones, todavía le puedes sacar provecho a ese trabajo, pues es muy normal lo de la experiencia, es muy normal, es muy normal, se dice que viene otra pandemia, no sé por qué me siento identificado, bueno, solo un poco, sí somos, bro, es que, sí somos, sí somos, pobre, el Ringo 70, triste, bro, triste,